Si te cuesta cambiar de hábitos o plantearte o cumplir esos objetivos que todos nos ponemos, algo que te puede ayudar muchísimo a lograrlos es el compromiso social. ¿A qué me refiero con compromiso social? Me estoy refiriendo básicamente a que cuando quieras hacer un cambio en tu vida, cuando quieras adquirir un nuevo hábito, cuando quieras cambiar una rutina, quizás empezar en el gimnasio, cambiar tu alimentación, dejar de fumar o cualquier otra cosa que quieras cambiar en tu vida, algo que te puede ayudar muchísimo a lograrlo de manera mucho más sencilla es el compromiso social. ¿Por qué? Porque el compromiso social es un compromiso que adquieres con una persona ajena a ti. Piensa que con los seres humanos las relaciones con otras personas son totalmente fundamentales, tienen una vital importancia y son pilar fundamental de todo lo que nos define como personas. Desde hace cientos, miles de años, el poder de la tribu, el poder de la conexión con otras personas ha tenido una gran relevancia para nuestra supervivencia. Por eso todos tenemos la gran necesidad y todos buscamos encajar, todos buscamos encontrar esas personas afines con las que compartir vida, experiencia, sueños, objetivos. Por eso el compromiso social es tan importante, porque en el momento en el que yo comunico ese cambio, comunico esa decisión, comunico ese hábito que quiero cambiar y te lo estoy comunicando a ti, te estoy haciendo partícipe de ese cambio de vida, te estoy haciendo partícipe de eso que yo quiero para mi vida. En el momento en el que lo hago, ya no solo estoy fallándome a mí cuando no cumplo con esa decisión y ese hábito que he tomado, sino que también te estoy fallando a ti, porque en el momento en el que te comparto el cambio que quiero realizar, tú, ¿qué vas a hacer? Vas a estar pendiente, me vas a preguntar, quizás de aquí a una semana me preguntas, oye, ¿qué ha sido al gimnasio o qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás llevando al gimnasio? ¿Cómo estás llevando ese cambio de hábitos? ¿Cómo estás llevando ese cambio de rutina? Entonces, claro, yo, si no he hecho esos cambios, si no he introducido esos cambios en mi vida y no estoy siendo constante y coherente con ello, entre comillas me estoy fallando a mí y te estoy fallando a ti. Y estoy seguro que no te descubro nada nuevo si te digo que muchas veces nos duelen las cosas más para los demás que para nosotros mismos. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de un muy querido amigo mío que dice, si le hablas a tu mejor amigo como te hablaras a ti, ¿seguirías siendo tu mejor amigo? Pues esto se basa en el compromiso social muchas veces, porque yo, quizás, no me duele mucho fallarme a mí, pero fallarte a ti, que eres una persona importante para mí, que puedes tener expectativas encima mío, que puedes tener creencias sobre mí, que tienes una manera de verme y de tratarme, si te fallo a ti, pongo en riesgo esa relación. Estoy poniendo en riesgo eso que tú puedes sentir hacia mí y es algo que no me puedo permitir, porque como te digo, las relaciones sociales y los vínculos con las demás personas han tenido una gran importancia en nuestra supervivencia como especie y han tenido una gran importancia en nuestra evolución. Por lo tanto, yo quiero adquirir un nuevo hábito en mi vida. Pongamos que quiero empezar a ir al gimnasio. ¿Qué te recomiendo que hagas? Pues que hagas tres cosas. La primera de ellas es que hagas una lista de por lo menos tres personas a las cuales les quieras comunicar esta decisión que has tomado. Es un punto número uno. Escoge tres personas en tu vida que sean importantes, que sean relevantes y que no te dé vergüenza el comentarles ese cambio que has decidido tomar. Punto número dos. Diles a esas personas que como quieres fomentar el compromiso y quieres realmente que ese cambio sea real, que a poder ser tengan el detalle de hacerte un cierto seguimiento. No un seguimiento en el sentido de que te pregunten todos los días, pero por ejemplo, coger a esas tres personas y decirles, oye mira, he cogido el hábito de querer ir tres veces por semana a gimnasio por este, este y este motivo. Es decir, les tienes que explicar la importancia que tiene para ti el cumplir con ese cambio o con ese objetivo. Entonces, primero, escojo a esas tres personas. Segundo, les pido que me hagan un cierto seguimiento. Por ejemplo, oye, pregúntame una vez por semana cómo llevo el tema del gimnasio o cómo llevo el tema de la alimentación o cómo llevo el tema de fumar. Que ellas sean conscientes y adquieran también un poquito ese compromiso contigo de hacerte ese seguimiento. Y por último, diles que en el caso de que no estés siguiendo ese hábito, que no estés haciendo ese cambio, te recuerden el motivo por el cual decidiste hacerlo, que te recuerden aquello que tú les explicaste en un primer momento. Si yo te explico que quiero hacer un cambio de hábitos porque he ido al médico y me ha dicho que tengo que empezar a cuidarme para tener una mejor salud, porque si no puedo desarrollar problemas como por ejemplo una diabetes, pues que en el momento del seguimiento, si esa persona me pregunta oye, ¿qué tal ese hábito? Yo le digo que no lo estoy cumpliendo, que esa persona me diga oye, pero acuérdate que me dijiste que querías empezar a hacer este cambio en tu vida porque querías mejorar tu salud y porque te daba cierto miedo, tenías cierto temor a desarrollar problemas de salud como por ejemplo la diabetes. Que esa persona sea la que te recuerde el motivo real, el porqué interno que tenías tú para empezar a hacer ese cambio. Como te digo, encuentras a esas personas, diles que te hagan esa especie de seguimiento y por último, que te recuerden, si no lo estás cumpliendo, por qué decidiste hacer ese cambio. Empieza a utilizar el compromiso social en tu propio beneficio. El compromiso social es una herramienta muy potente que podemos usar en psicología para ayudarnos, para potenciar esos cambios de hábitos, esos cambios de vida que a veces se nos complican, pero que todos en el fondo queremos lograr. Espero que este pequeño tip, que este pequeño consejo acerca del compromiso social te haya servido si ha sido así, me encantaría que apoyes este vídeo dejando tu like y un comentario sobre qué es lo que más te ha gustado y cómo lo vas a aplicar y no te olvides de suscribirte al canal de Psicoactiva. Te mando un fuerte abrazo.